Este lunes reanudan su actividad algunas de las instalaciones culturales municipales en cumplimiento del nuevo decreto de sanidad frente al coronavirus que flexibiliza las medidas de fase 3 en la ciudad y que entraba en vigor en la madrugada del viernes. Así, abren sus puertas el archivo municipal Javier Barbadillo, la biblioteca Antonio Suárez de Puga y su sala de estudio y el martes lo hará el Museo Francisco Sobrino. Todas ellas con un aforo limitado al 30%. Permanecen cerrados por su parte los teatros Antonio Buero Vallejo y el Moderno. Por otro lado, desde este lunes también están abiertos los espacios monumentales y salas museísticas con un aforo máximo fijado de un tercio de su capacidad. Estos son la Capilla Luis de Lucena, caben nueve personas en el piso inferior incluido el informador turístico, más ocho personas en el piso superior, el Torreón del Alamín, ocho personas incluido el informador turístico y salas expositivas del Palacio de la Cotilla, las salas museísticas Antonio Buero Vallejo, seis personas y José de Cref, siete personas. Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural quedan limitadas a grupos de seis personas máximos incluido el guía turístico habilitado y las reservas se realizarán mediante cita previa.